¿Sabes por qué estoy tan enfadada? Wendy, mi compañera de piso, me roba los cigarrillos. Dice que ha dejado de fumar. Wendy entra en mi habitación a escondidas y me roba los cigarrillos. Pero no se los lleva a todos. Siempre deja a uno, el último. Esto produce en mí la rabia y la furia más incontenibles, tanto que me doy miedo. Y no lo hace por cortesía o con pasión, no, que va... La paranoica mente enferma de Wendy está mucho más allá de todo eso. Ni un tren ni una bala conseguirían detenerla. ¡Suscríbete al canal! Silvina, I can't read my handwriting, so is this the ballet school? This is it, big boy. Brought to your tutu. Where's Silvi? At the vet. Asmire's apartment. Listen, we're... I'm sorry we're behind with the rent. I don't mean that. I know you'll pay when you can. Anyway, don't worry about that. Is it true what Silvi said? They've put you in charge. Silvina told you? Yeah. Well, we're not supposed to talk about that publicly. I'm not talking about it publicly. Is there a revolution going on? Come on, you promise to tell me, Agustín. Otherwise, I will never know what to wear. I'll keep that in mind. All right. Bye. ¿Puede? Pues claro. ¿Estás bien? Sí, no te preocupes. ¿Sabes, han puesto una máquina de café? No me apete de café. Bueno, pues si querés cualquier otra cosa... Mataría por un cigarrillo. Que se te ha acabado el chollo, Raquel. Y lo voy a contar todo en el juicio. No. No, no, no. Sí, 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 sí. No puedes, no puedes. Mario, no, 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 por favor, escúchate. Lo siento, lo siento muchísimo. De verdad, tenéis que perdonarme. Yo... Dios, ¿qué podría deciros para que me entendierais? Yo... 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 Estoy intentando... ...dejar todo eso. Ajá. Quiero ser actriz. Una actriz seria. Quiero cambiar. Y quiero que la gente se entere de ese cambio. Lo que ocurre es que... Necesitaba un empujoncito. Hola. Me llamo Alba. Y espero que esto funcione. Yo soy Gabriel. Me gusta tu nombre. Solo creo en la verdad. A mí me cuesta mucho encontrarla. Cada vez está más escondida. Estoy contenta. Y nerviosa al mismo tiempo. Es como... Como estar en una burbuja. Gabriel. Tienes nombre de Ángel. Mamá... Carlos no me quiere. Es que ya no sé qué voy a hacer contigo, Marta. Deberías asumir que estás loca. Yo no estoy loca, Carlos. Me vuelves loca, ¿tú? We're condemned. And you more than anyone else. You're so fake. You're responsible for all of this. You. You are the sin. Go away. Go away. Get away from me. ¿Qué the hell are you talking about? ¿Qué? Go away. Go away. Go away.